Cuando Trump asuma a Petro solo le queda año y medio de mandato. El presidente electo de Estados Unidos asumirá en enero de 2025, mientras que el jefe de estado de Colombia termina su periodo en agosto de 2026. No es tan grave. Se le preguntó a un exacto cargo en la cancillería qué podría pasar en materia de relaciones entre el gobierno Petro y el del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del próximo 20 de enero cuando se produzca el relevo en la Casa Blanca. Hay una sobreestimación de ese efecto en Colombia, desconociendo que cuando Trump asuma la presidencia, a Petro apenas le restará año y medio de mandato, laxo del cual por lo menos 10 meses estarán concentrados en la campaña para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026. Creo que Trump estará más interesado en quién será el sucesor de Petro, que por el mandatario saliente explicó la fuente consultada. Hasta el otro gobierno. Tras el largo tiempo en que la embajada de Estados Unidos en Bogotá ha estado en cabeza de un diplomático encargado por Francisco Palmieri y visto el triunfo republicano martes pasado, resulta claro que ese cargo para el cual el gobierno Biden propuso candidatos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero no fueron ratificados, seguirá en interinidad hasta que la administración republicana asuma y renueve buena parte de la nómina de embajadores y consules en todo el mundo, incluyendo Colombia. Es una fuerte señal. Sobre este tema también se le preguntó al exacto cargo de la Cancillería, quien dijo que la demora del gobierno Biden en proponer candidatos más fuertes a la embajada en Colombia y del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso en ratificar alguno ha sido una señal silenciosa pero muy sintomática de que para muchos expertos de la administración Biden y de los republicanos el gobierno Petro, que no Colombia, es visto como una contingencia política temporal en nuestro país que posiblemente en 2026 se corregirá y se volverá a la senda geopolítica tradicional que cimentó la alianza de décadas entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño en las últimas tres décadas. Muchos los llamados En los corrigios políticos se asegura que en el pacto histórico hay una tempranera puja por la cabeza de lista del Senado del nuevo partido que se piensa crear para competir en los comisos parlamentarios y presidenciales de 2026. Según trascendió desde la Casa de Nariño, ya habrían enviado señales en la dirección de que la plancha debería ser encabezada preferencialmente por una mujer, incluso derivada de la baraja de precandidatas a la sucesión de Petro, en donde los nombres que más suenan continúan siendo los de Susana Guajamar, Bracia Márquez y María José Pizarra. 10% de entrada En los círculos sindicales se afirma que las entradas obreras propondrán de entrada un aumento de 10% u 11% para el salario mínimo mensual de 2025. La mesa de concertación de políticas salariales y laborales se instalarán los próximos días y el dato clave para comenzar la negociación será el de la inflación a noviembre, que debe darse a conocer entre hoy y mañana. No se ha conocido nada respecto de lo que sería la propuesta de los empresarios, pero se rumora que no iría más allá del 7% que implicaría casi punto y medio porcentual por encima de la meta de inflación estimada para 2024.